El Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de ustedes mis queridos amigos hermanos los saluda su amigo su hermano Alex Serrato guerrero bíblico pentecostal por el mundo hoy mis hermanos vamos a escuchar la herejía más grande escúcheme bien la herejía más grande dicha acerca de Jesús por los adventistas ustedes saben que la iglesia adventista es una de las iglesias se puede decir una de las iglesias más antiguas que hay es por allá como del año 1800 de las iglesias trinitarias estoy hablando de las iglesias trinitarias una de las más antiguas que hay por allá cerca del año 1800 es la iglesia adventista pero una de sus más grandes predicaciones es esta que vamos a escuchar y que de verdad es una herejía es una apostasía que hay que derrumbar pero como lo vamos a hacer por medio de la escritura vamos entonces a escuchar esto y vamos a aprender mis hermanos como derrumbar esto por medio de la escritura vamos allá escuchemos el ángel de Jehová mucho se habla de este ser poderoso el ángel de Jehová en éxodo capítulo 3 dice apacentando a Moisés las ovejas de Getro su suegro sacerdote de Madian llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía y dijo yo soy el Dios de tu padre Dios de Abraham Dios de Isaac Dios de Jacob entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios y yo le hago a usted la primera pregunta escúchame bien la pregunta el ángel de Jehová es Dios sí o no ¿cuántos creen que sí? gloria a Dios estamos claros entonces note que en jueces la Biblia lo confirma lea conmigo jueces 13 17 entonces dijo Manoa al ángel de Jehová ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos y el ángel de Jehová respondió ¿por qué preguntas mi nombre que es admirable? ¿le suena eso? y luego responde y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová y dijo Manoa a su mujer ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto pregunto nuevamente ¿el ángel de Jehová es Dios? sí estamos claros no hay duda de eso en Éxodo 23 dice el verso 20 he aquí yo envío mi ángel ¿quién está hablando ahí? el Padre Celestial yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino sino te introduzca en el lugar que yo he preparado guárdate de él y oye su voz no le seas rebelde porque él no perdonará vuestra rebelión porque mi nombre está en él ahí tenemos ya dos que están hablando con una autoridad divina tremendo la sierva del Señor confirma lo que estamos mirando durante todo el peregrinaje de Israel el Cristo desde la columna de nube y fuego fue su guía mientras tenían símbolos que señalaban al Salvador que vendría también tenían un Salvador presente que daba mandamientos al pueblo por medio de Moisés y que le fue presentado como el único medio de bendición ¿hay alguna duda? ¿quién representa al ángel de Jehová en el Antiguo Testamento? Cristo no lo olvide porque ahorita acabamos de ver al Padre que dice yo enviaré a mi ángel importante que lo entendamos pero no solamente la Biblia presenta al ángel de Jehová como Jesús también se le conoce de otra manera quiero ir a Daniel capítulo 10 verso 13 para que usted note lo que dice la escritura más el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días pero es aquí Miguel uno de los principales príncipes vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia ahora aparece Miguel y el comentario bíblico adventista de él dice Micael literalmente note el nombre ¿quién como Dios? yo le hago una pregunta ¿quién como Dios? Dios aquí se lo describe como uno de los principales príncipes posteriormente se lo describe como el protector especial de Israel Daniel 12 1 no se declara exactamente su identidad aquí pero una comparación con otros pasajes lo identifica como quien como Cristo o sea que el ángel de Jehová y Miguel representan o representaban la misma persona yo quiero que ustedes respondan duro para que se oiga hasta en China cuando entre por este micrófono ¿sí o no? sí muy bien en Judas 1 9 pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés no se atrevó a proferir juicio de maldición contra él sino que dijo y aquí notamos otra vez el mismo juego de palabras mira que envío mi ángel ahora el ángel dice el señor te reprenda hay dos otra vez el comentario bíblico adventista hablando de arcángel porque es el nombre también o el cargo que tiene Miguel dice ángel principal primer ángel palabra compuesta por el prefijo argi que significa jefe superior ángelos por lo tanto significa jefe de los ángeles ahora mira este bonito nombre el jefe de los ángeles quien es como dios óyeme es un nombre como que para batalla de fe verdad alabados sea dios satanás se alegró muchísimo de haber conseguido éxito al lograr que Moisés pecara contra dios por causa de esa transgresión cayó bajo el dominio de la muerte si hubiese seguido fiel y su vida no hubiera sido malograda por esa única transgresión al no dar gloria a dios cuando salió agua de la roca podría haber entrado en la tierra prometida y note esto y haber sido trasladado al cielo sin pasar por la muerte tremendo miguel o sea cristo y los ángeles que sepultaron a Moisés descendieron del cielo después que permaneció en la tumba por algún tiempo y lo resucitaron para llevarlo al cielo se aparece miguel arcángel y satanás está parado ahí y miguel viene con voz de trompeta con trompeta de dios y los muertos en cristo dice la escritura es cristo mis hermanos pero también la biblia le llama el príncipe de dios en daniel 12 1 dicen aquel tiempo se levantará miguel como lo llama el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo hay algún problema con que cristo sea nuestro gran príncipe con que sea el que enfrente la batalla y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo todos los que se hayan escrito en el libro también se la llama príncipe pero no te Isaías 9 6 no te como encierra ahora fenomenalmente se habla mucho del ángel bueno vamos entonces a aclarar esto y podemos decir que son dos grandes mentiras dos grandes herejías que hablan los testigos de jehová acerca de nuestro señor jesucristo una diciendo de que es una deidad al igual que el padre es dios porque está hablando de jesús ellos dicen que jesús es el ángel de jehová que aparece en jueces capítulo 13 aparece en éxodo capítulo 13 es un texto que ya nosotros hemos leído dice manoa que ciertamente moriremos porque a dios hemos visto y al que se le apareció a ellos fue el ángel de jehová a dios hemos visto recuerde no dice a un dios hemos visto o a otro dios hemos visto esa es la gran diferencia ellos dicen a dios hemos visto cual dios recuerden que los judíos solamente conocen un dios y eso estaba fresco en sus memorias hace un tiempito atrás moisés les había dicho a ti te fue mostrado para que supieses que jehová es dios arriba en el cielo abajo en la tierra y no hay otro además de él si entonces cuando hablamos del ángel de jehová en el antiguo testamento estamos hablando de una manifestación de dios si ese dios invisible dejándose ver no estamos hablando de otro dios como dicen los señores adventistas que y también ese es un argumento trinitario que el ángel de jehová es dios al igual que dios el padre y que por allá en eso lo dice mi nombre estará en él cuídate pues de hacerlo malo porque aquí yo envío mi ángel y mi nombre estará en él no perdonará entonces ese es cristo bueno la biblia no dice que ese sea cristo la biblia no dice o que sea la segunda persona de la trinidad eso no lo dice la biblia o que sea el dios hijo eso no lo dice la biblia la biblia lo que dice es que ese ángel de jehová es dios y recuerde que en el antiguo testamento solamente hay un dios solo tú eres dios dice el salmo 86 10 hablando de jehová y el verso isaías 37 16 dice jehová de los ejércitos dios de israel que moras entre los querubines solo tú eres dios ese jehová es el único dios no son dos dioses completamente antibíblico lo que dicen los amigos adventistas y pues también el conjunto de hermanos de ellos que son trinitarios completamente antibíblico el ángel de jehová no es otro dios ahora toman como base y esta es la segunda herejía de los adventistas toman como base para decir que jesús es ese dios ese arcángel miguel es el arcángel miguel si porque pues toman por allá el libro de daniel capítulo 12 el libro de daniel capítulo 10 no pues dice que como el nombre de daniel perdón de el nombre de miguel es quien como dios entonces significa que jesús ese es jesús quien como dios pero resulta que ese nombre no tiene nada que ver con jesús porque el nombre de jesús significa jehová salva jehová salvador jehová con nosotros ahora es más si el nombre de miguel significa entonces eso entonces que podemos decir del nombre de isaías por ejemplo que podemos decir del nombre de isaías que podemos decir del nombre de los de los de muchos de los patriarcas cuyo nombre tenía que ver algo con dios alguien me puede explicar eso por favor si esa es la explicación que me dan ustedes a mi de que el nombre tiene que ver con o el significado del nombre tiene que ver con con que ese jesús quien como dios entonces porque no decir eh que entonces isaías también es es jesús porque isaías significa jehová de salvación eso significa isaías jehová de salvación y el nombre de jesús significa jehová salva jehová salvador jehová con nosotros jehová salvándonos si observan si observan esa es una incoherencia que hablan dice dice bueno que según ellos entonces jesús es dios y es un ángel como puede ser jesús dios y ángel a la vez si los ángeles fueron creados pregunto como puede ser jesús ese ángel si el ángel fue creado y la biblia dice que jesucristo fue es el padre de esos ángeles como puede ser posible eso le pregunto yo a ustedes le pregunto alguien debería darme razón acerca de esto ahora el toma como contexto varios versos y vamos a ver algo el toma como contexto para decirnos que jesús es ese miguel de daniel capítulo 12 no daniel capítulo 12 ustedes lo leyeron vamos a leerlo por favor daniel capítulo 12 dice en aquel tiempo se levantará miguel el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo pero resulta que la biblia muestra a jesús no como miguel sino como el gran dios y salvador tito 2 13 dice aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran dios y salvador cuando pablo está diciendo eso recuerde que pablo dice que él escribe de jesús basado en las escrituras de la ley los salmos y los profetas eso lo dice por allá en hechos 28 23 23 en adelante pablo está hablando de jesús basado en esas escrituras entonces en base en esas escrituras que vamos a ver cuál es el gran dios el cual también es el salvador vamos a mirar y ese es el dios de daniel miremos vamos a mirar tito tito 2 13 dice aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran dios y salvador el señor jesucristo cuando nosotros leemos esto resulta que daniel capítulo 2 verso 45 muestra y nos dice quién es el gran dios leamos por favor daniel capítulo 2 verso 45 dice de la manera que vistes el que el monte que del monte fue cortado una piedra no con mano la cual desmenuzó el hierro el bronce el barro la plata y el oro el gran dios ha mostrado el rey lo que va a acontecer en lo porvenir el gran dios entonces jesucristo no puede ser el gran dios y a la vez ser un arcángel porque el es el gran dios quien es ese gran dios ese gran dios es el único dios que hay el llave o el jehová del antiguo testamento el es el gran dios y jesucristo es ese gran dios y salvador recuerde que la biblia dice que jehová mismo vendría y nos salvaría y eso lo dice la biblia de los adventistas jehová mismo vendría deciros de corazón apocado y forzado no temáis dios mismo vendrá en persona y os salvará ese dios que vendría en persona es el gran dios quien es ese el único que hay entonces jesucristo es el gran dios por lo tanto no puede ser miguel no puede ser miguel miguel es una criatura jesucristo es dios el único dios ahora hay otro argumento que toma aquí el caballero de los adventistas y es lo que dice Judas Judas dice entonces dice aquí miremos y eso y eso en vez de de ayudarle lo refuta porque Judas está diciendo que cuando Moisés disputaba con perdón cuando miguel disputaba con el diablo el cuerpo de Moisés miguel le dijo el señor te reprenda y nosotros sabemos que la biblia nos dice cuál es ese señor solamente hay un señor jesucristo entonces cómo es posible que miguel le diga a miguel el señor te reprenda refiriéndose pues a según miguel es jesús entonces jesús es el señor Pablo dice para nosotros solamente hay un señor si perdón dice porque no nos predicamos a nosotros sino a jesucristo como señor solamente para Pablo existe un señor y ese señor es jesucristo ahora el verso 4 en la biblia pechita en el texto griego ratifica por completo lo que estoy diciendo dice porque algunos hombres han entrado encubiertamente lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación hombres impíos dice allí que convierten en libertinaje la gracia de nuestro señor jesucristo hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro dios y niegan aquel y niegan aquel que es el único señor dios escuche y niegan aquel que es el único señor dios nuestro señor jesucristo Y niegan aquel que es el único Señor Dios, nuestro Señor Jesucristo Léalo en el texto griego en la Biblia penchita Niegan aquel que es el único Señor Dios, nuestro Señor Jesucristo Entonces es imposible que Jesucristo sea Miguel y a la vez sea a ese que le está diciendo El Señor te reprenda, porque el Señor es el mismo Jesucristo Estoy leyendo lo que es la Biblia Ahora, debemos decirlo aquí, y dice, y más quiero, dice el verso 5 Más quiero recordaros, que una vez lo habéis sabido Que el Señor habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto Después destruyó a los que no creyeron El Señor, quien es el Señor que sacó al pueblo de Egipto Vamos a mirar, el Señor Recuerde que los apóstoles con esto nos están diciendo que Jesús Es ese el Jehová del Antiguo Testamento Veamos quien es ese, eso del capítulo 12, verso 51 Quien es ese, que sacó a Israel de Egipto Eso 12, 51 Vamos a leer, por favor, acompáñenme Acompáñenme allá Acompáñenme rapidito allí De verdad que esto es una De verdad, de donde sacan tanta mentira, mano Tanta mentira acerca de la Biblia Tremendo eso, dice Y en aquel mismo día sacó a Jehová a los hijos de Israel De la tierra de Egipto por sus ejércitos La Biblia dice que los apóstoles creían que Jesucristo era el Señor Entonces, este que sacó a Israel de Egipto es Jesucristo No es otro Daniel capítulo 9, verso 15 Vamos a leer Daniel 9, 15 ¿Qué nos dice Daniel 9, 15? Leámoslo allá Daniel 9, 15 Daniel hace su oración a este Al Dios que los sacó a ellos de Egipto Daniel 9, 15 Miren lo que dice El año primero de Darío, hijo de Azuero de la nación de los medios Vino a ser rey sobre el reino de los caldeos En el año primero de su reinado Volví yo mi rostro a Dios el Señor Buscándole en relación, ruego ayuno, silicio y ceniza Y oré a Jehová mi Dios Ese fue el que los sacó a ellos de la tierra de Egipto Daniel capítulo 9 Si estoy leyendo Vamos a leer el verso 15 que dice Dice Ahora pues Señor Dios nuestro Que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto Con mano poderosa y que te hiciste renombre El cual lo tienes hoy Hemos pecado y hemos hecho impiamente ¿Quién es ese? Recuerde que Jesucristo es el gran Dios y Salvador Y este es el que sacó Jesucristo El gran Dios Es el Dios de Daniel Ese es el Jehová del Antiguo Testamento Pues no puede ser Miguel Que es un arcángel Y no puede ser a la vez también Dios Miguel no es Dios Miguel es simplemente Simplemente un arcángel ¿No? Yo no sé entiendo de donde saca esta gente tanta cosa Ahora La confesión de Miguel dice Pero cuando el arcángel Miguel Contendía con el diablo Disputando con él por el cuerpo de Moisés No se atrevió a proferir juicio de maldición Contra él Sino que dijo El Señor te arrependa ¿Y quién es el Señor? Pues el Señor es Jesucristo Mire para Judas Quién es el Señor Capítulo El único capítulo Verso 17 Para Judas Quién es el Señor Verso 17 Pero vosotros amados Tenéis memoria de las palabras Que antes fueron dichas Por los apóstoles De nuestro Señor Jesucristo Verso 21 Conservados en el amor de Dios Esperando la misericordia De nuestro Señor Jesucristo Para vida eterna ¿Quién es el Señor? Jesucristo Jesucristo fue el que sacó Al pueblo de Egipto Él es el Jehová del Antiguo Testamento ¿Sí? Él es el único Señor Dios Lo dice Judas En el verso 4 Y a Él Es el que Miguel le dice Miguel dice O invoca Cuando contendía con el diablo Le dice El Señor te reprenda Jesucristo es ese Entonces Jesucristo no es Miguel Ahora Por último Por último Para que veamos esto Miremos La Biblia me dice en Hebreos Capítulo 1 Que Dios hace a sus ángeles Espíritus Hebreos 1 Dice Dice Hebreos 1 7 Ciertamente a los ángeles Dice El que hace a sus ángeles Espíritus Y a sus ministros Llamas de fuego ¿Sí? Él hace ¿Quién es ese? Veamos quién es ese Capítulo 12 ¿Quién es el Padre de los Espíritus? Miremos quién es Dice Capítulo 12 Está hablando de Jesucristo Dice Corramos pues con paciencia La carrera que tenemos por delante Puesto los ojos en Jesús El autor y consumador de la fe Verso 5 Ya habéis olvidado la exhortación Que como a hijos se os dirige Diciendo Hijo mío No menospreces la disciplina del Señor Y esmayes cuando eres reprendido por Él Porque el Señor Al que ama disciplina Y azota a todo aquel que reside por hijo Si soportáis la disciplina Dios os trata como a hijos Porque que hijos aquel A quien el Padre no disciplina Jesucristo es ese Padre Que nos disciplina Él es el Señor Y Él es Dios Mire lo que dice el verso 9 Por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales Que nos disciplinaban Y los venerábamos ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor Al Padre De los Espíritus Y viviremos Escuche bien Obedeceremos mejor al Padre ¿Quién es este? Está hablando del Señor ¿Quién es ese? Jesucristo Jesucristo es el Padre Jesucristo no es Un Dios Hijo Una segunda persona No Estas son Las herejías que se inventan En cada doctrina Y toman Textos Sin contexto Y toman Para decir esto Notas escritas Por seres humanos Creen más de lo que dicen Los seres humanos Que lo que dice la Escritura Y eso es Apostasía Eso es Herejía Bueno mis hermanos Los dejo No se olviden por favor Yo en los libros La unicidad La única verdad Yo somos uno y dos En defensa de la unicidad Tomo uno Tomo dos Catolicismo al descubierto El libro La unicidad Verso las doctrinas de error Y el libro Cómo de vestir y adornarse La mujer cristiana En el libro La unicidad Verso las doctrinas de error Tengo este estudio Tengo este estudio Para que le interese Me llame Y diga hermano Hace rato Quiero ese estudio En ese libro La unicidad Verso las doctrinas de error Importante mi hermano Crecer y poder Presentar defensa De nuestra doctrina A través de las escrituras O a través Presentar defensa De la escritura Contra esta clase De ataques Contra la verdad De Dios Decir que Jesús Es un arcángel De verdad Que pesado Bueno no se olviden Ahí está la explicación Muy amplia A este capítulo Listo Entonces ¿A dónde pueden llamar Para pedir sus libros? Si están aquí en Colombia 318-436-0745 Apunte 318-436-0745 Si están en el exterior Me escriben por WhatsApp O me llaman por WhatsApp El número es Más 57 318-436-0745 Hasta la próxima Mis hermanos Dios les bendiga